... Bienvenidos queridos espectadores... ...7 y 20 y algo de minutos ya de la mañana... ...creo que hay 25... ...el reloj ya no lo tengo casi ni en hora... ...a primera hora de hoy... ...lo tenemos previsto... ...y así lo vamos a hacer... ...vamos a poner en marcha... ...ese solemne viacrucis... ...de la hermandad del Nazareno... ...que se va a celebrar en muy poquitos minutos... ...en la iglesia de San Agustín... ...ya os dijimos que íbamos a estar en directo... ...vamos a tratar de facilitar un poco la celebración del mismo... ...sabemos que es una hermandad muy numerosa... ...y tenemos la intención... ...de que no haya aglomeraciones... ...lo mismo que la hermandad... ...cumpliendo los aforos dentro del templo... ...pero al mismo tiempo que todos ustedes... ...los que quieran acompañar... ...como digo, a la hermandad... ...a la imagen del Nazareno en este viacrucis... ...lo pudieran hacer desde casa... ...a pesar de la hora tan introspectiva... ...por supuesto... ...para estar con nosotros... ...y dar un poco de contenido... ...con sus conocimientos... ...que son muchísimos más del que os habla... ...de hermandades de Semana Santa... ...tenemos con nosotros a Daniel Moreno... ...que ha tenido, como siempre... ...a bien atendernos... ...y sobre todo hoy a estas horas, Dani... ...bienvenido... ...buenos días Antonio... ...bien hallado en esta casa de la Sierra de Cádiz... ...decíamos e intentábamos que... ...que íbamos a poner esos comentarios desde aquí... ...en el viacrucis... ...precisamente por respeto a la propia hermandad... ...hemos preferido que sea así... ...porque hombre, se nos podía hacer un poco incómodos... ...estar dentro de la celebración del mismo... ...y nosotros al mismo tiempo dándole comentarios... ...y contenidos a los espectadores ¿no?... ...para que... ...para que no se vieran... ...pues que no se vean exactamente qué pasaba... ...ya de por sí la iglesia de San Agustín... ...es una iglesia pequeña... ...claro... ...era la, digamos la iglesia de un antiguo convento... ...que había en Arcos... ...y claro, el ejercicio del viacrucis requiere de... ...sobre todo silencio, meditación... ...y claro, yo creo que era mejor... ...hacerlo desde aquí... ...para respetarles a ellos la intimidad... ...para que puedan hacer ese ejercicio con tranquilidad. De hecho, suelen ser actos íntimos los viacrucis... ...es verdad que este año las hermandades... ...os habéis abierto un poco... ...por eso que decimos, por ejemplo... ...el nazareno tiene muchísimos hermanos... ...es imposible darle cabida allí en el templo a todos hoy... ...no habría medidas de seguridad que valga... ...si tuvieran que estar allí todos los hermanos que quieran estar... ...y la hermandad acudía a nosotros precisamente por eso... ...por un acto de poder abrirlo a todos los hermanos. Los cofrades nos hemos tenido que reinventar con esto de la pandemia... ...entonces bueno, cada hermandad digamos que ha intentado adaptar... ...la estación de penitencia que normalmente se hace... ...con los actos que normalmente se hacen pues... ...se han tenido que adaptar no sólo en contenido... ...sino también en asistencia... ...por ejemplo, en mi hermandad el otro día... ...pues solamente pudieron entrar 133... ...cuando realmente somos 600 hermanos... ...son las circunstancias que nos han tocado vivir... ...pero bueno, como os he dicho... ...los cofrades llevamos cinco siglos reinventándonos... ...y adaptándonos a las circunstancias que la sociedad... ...y que el tiempo nos marca. No sé si compartes la visión en esta previa del Vía Cruz y te lo pregunto... ...la visión de muchas hermandades que por lo menos nos trasladaban este año... ...por lo menos este año estamos pudiendo hacer algo, ¿no? El año pasado... A mí no me puedes contar nada de eso porque... ...el año pasado además me tocó... ...me tocó estar confinado fuera de Arco... ...entonces el dolor fue doble... ...no poder estar con tus sagradas imágenes... ...ni poder celebrar absolutamente ninguno de los misterios... ...de la Semana Santa... ...añadido al dolor de estar fuera de casa... ...el año pasado fue muy duro, muy duro... ...este año por lo menos... ...tenemos el... ...hemos tenido digamos la compensación... ...de poder estar todo el día... ...pues en tu parroquia... ...con tus hermanos a cierta distancia... ...pero por lo menos ha sido algo mejor... ...a ver si el año que viene ya, si Dios quiere... ...damos el pasito definitivo para que... ...se pueda volver a hacer estación de penitencia en la calle. Esperemos que sin mal se tienen que dar las cosas... ...en los próximos meses para que... ...no estemos en circunstancias por lo menos de... ...de dar ese paso. Por eso nos tendremos que ir reinventando... ...e ir readaptando de nuevo a... ...a lo que era anteriormente... ...las estaciones de penitencia. Con respecto al Vía Crucis... ...entiendo que quien a esta hora haya decidido acompañarnos... ...pues más o menos tiene claro... ...lo que vamos a ver y en qué consiste... ...pero bueno, puede haber alguien que le tenga... ...una tal devoción al Nazareno que diga... ...yo quiero estar con mi Nazareno, me da igual lo que haga... ...que si han dicho que van a estar en directo con el Nazareno... ...aquisto y yo... ...y a lo mejor nos podemos explicar un poco... ...en qué consiste un Vía Crucis... ...en qué es lo que van a poder ver... ...qué es lo que se va a desarrollar en San Agustín. Pues un Vía Crucis es un ejercicio piadoso... ...que normalmente se suele celebrar precisamente... ...en el Viernes Santo, en la mañana de Viernes Santo... ...consiste en un recorrido de 14 estaciones... ...que comienza con la condena de Pilato a Jesús... ...y termina con la sepultura de Jesús... ...bueno, ese Vía Crucis después se ha readaptado... ...ha habido cambios en las estaciones... ...se han hecho otras 14 estaciones diferentes... ...o bueno, similares... ...pero como curiosidad comentar... ...que tiene origen... ...de un vecino de la Sierra de Cádiz... ...precisamente este canal es Canal Sierra de Cádiz... ...pues el Vía Crucis... ...este ejercicio del Vía Crucis... ...tiene su origen... ...en Fadrique Enríquez de Rivera... ...que en uno de los viajes a Tierra Santa... ...contempló allí digamos, la Vía Dolorosa... ...la que realmente, es decir, el trayecto... ...que realmente recorrió Jesús con la cruz... ...desde que fue condenado por Pilato... ...hasta donde fue crucificado... ...entonces este Fadrique... ...en Sevilla... ...pues desde su propiedad... ...que era la Casa de Pilato... ...lo que se conoce actualmente como la Casa de Pilato... ...instaura un recorrido... ...en Sevilla de casi... ...de casi mil metros, de un kilómetro... ...en la que reparte esas 14 estaciones... ...hasta que llega... ...al humilladero de la Cruz del Campo... ...lo que todo el mundo conoce en Sevilla... ...ese pequeño monumento... ...que hay un crucifijo dentro de un templete... ...justo al lado de la famosa fábrica de... ...que da nombre... ...que da nombre a esta famosa cerveza... ...entonces pues esta... ...este Viacrucis lo instaura en 1521... ...o sea que ya tenemos casi 500... ...precisamente 500 años... ...500 años en este año... ...este año cumple medio milenio... ...esta tradición... ...precisamente quizá mira... ...la pandemia lo ha puesto en alza... ...en esta cuarema porque... ...claro, ha sido... ...digamos es el acto que sustituye... ...la gestación de penitencia en la calle de las hermandades... ...y además pues las hermandades las realizan en cuarema... ...como preparación de... ...de los misterios de la semana santa. ...sí porque es algo habitual ¿no?... ...en las hermandades pero decimos... ...lo que estábamos diciendo hoy a lo mejor lo hacéis más... ...con más intimidad... ...no es un acto que le habéis intentado difundir... ...pero este año... ...por aquello de las limitaciones... ...es el acto estrella... ...claro... ...el acto estrella precisamente por eso... ...porque según estatutos... ...según los estatutos de las hermandades... ...en caso de no hacerse estación de penitencia en la calle... ...se realiza un viacrucis por el interior de la parroquia... ...que eso es lo que desde vuestra hermandad tuvisteis que hacer... ...la última vez que se pudo procesionar ¿no?... ...la hermandad del perdón... ...porque fuisteis de los que os tuvisteis que quedar en la calle... ...en el año 2019 pues optamos por quedarnos en la basílica... ...por las lluvias... ...y finalmente pues realizamos un viacrucis... ...o sea que mi hermandad no conoce la calle desde 2018... ...ya va siendo hora ¿no?... ...ya toca, el 2022 seguro que será... ...este año ni siquiera se ha planteado ya entiendo que nos hemos hecho... ...la idea del año pasado que decían... ...la Semana Santa para otras fechas... ...es que la Semana Santa es la Semana Santa... ...la Semana Santa tiene su fecha... ...tiene su fecha y bueno... ...otra cosa es una procesión extraordinaria... ...pero la Semana Santa tiene su fecha... ...aunque es una fecha con riesgo de lluvia... ...pero es su fecha". ...que puede gustar más o menos pero lo que está claro es que... ...levanta una devoción... ...yo digo que va más allá de la fe... ...porque al final... ...es una imagen que te transporta... ...a los momentos vividos con tu familia... ...a todo. ...son muchos recuerdos... ...el nazareno es una imagen que está... ...ligada al ADN del arcense... ...es una imagen que talló Jaime Velardi en el año 1600... ...y lo vemos ahí en las imágenes... ...preparado para el Vía Crucis... ...en su paso... ...que son unas andas barrocas del siglo XVII... ...y como dice la gente de Arco... ...es el que manda aquí... ...es el que manda aquí... ...de hecho fue nombrado regidor perpetuo... ...y lo vemos precisamente en las imágenes... ...con el bastón de mando... ...de la ciudad... ...y la gente de Arco lo tiene claro... ...es quien manda aquí... ...la verdad es que cuando... ...por las circunstancias ha necesitado el pueblo... ...el pueblo ha demostrado que está ahí... ...creo que está comenzando el Vía Crucis... ...los compañeros nos pueden... ...comentar y decir si hay audio... ...ya para poder también... ...que lo escuchemos... ...vamos a dejar también... ...que vayáis escuchando cómo se desarrolla el mismo... ...aunque seguiremos aquí... ...y seguiremos comentando... ...un poco todo. Sí, está comenzando el acto... ...porque precisamente... ...el director espiritual de la hermandad... ...está incensando... ...la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno... ...el audio, la música que pueden escuchar... ...es la que ahora mismo ahí en San Agustín... ...nos la estamos aportando nosotros... ...concretamente es el coro... ...el coro propio de la hermandad... ...quien está interpretando... ...el canto de entrada... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...el día con usted... ...la gracia de nuestro Señor Jesucristo... ...el amor del Padre... ...y la comunión del Espíritu Santo... ...estén con todos vosotros... ...nos hemos reunido... ...en esta mañana... ...de Viernes Santo... ...para conmemorar la pasión y muerte... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...es la hora aproximada... ...en el que sucedió el acontecimiento... ...la hora del combate supremo... ...y la victoria definitiva... ...la hora de la humillación... ...y de la glorificación... ...la hora de pasar de este mundo al Padre... ...la celebración de esta mañana... ...nos dispondrá para celebrar... ...el memorial de Jesucristo muerto... ...y resucitado... ...comenzamos el rezo del Santo Biocrucis... ...teniendo presente... ...a tantas personas... ...que están sufriendo en estos momentos... ...sobre todo los enfermos de la pandemia... ...le pedimos también por todas las personas... ...que han fallecido... ...en esta reunión... ...de los hermanos y devotos... ...de Jesús Nazareno... ...nos disponemos a celebrar... ...y a participar espiritualmente... ...en este momento tan importante... ...en esta circunstancia... ...en que estamos viviendo... ...nuestra Semana Santa... ...Jesús... ...a través de los medios de comunicación... ...y de la televisión... ...está también hoy presente... ...en todos los hogares... ...de tantos y tantos devotos... ...pues comenzamos... ...con una actitud de oración... ...y de mucha piedad... ...primera estación... ...decirme si puedo hablar... ...decirme si puedo hablar... ...decirme si puedo hablar... ...primera estación... ...Jesús en el huerto de Gesemaní... ...te adoramos Cristo... ...y te bendecimos... ...que por tu sangre... ...y te bendecimos... ...señor... ...me emociona tu entrega... ...sin condiciones... ...tu consentimiento absoluto... ...a la voluntad del Padre... ...que es... ...que seas fiel hasta el final... ...sin miedo... ...con infinita confianza en Él... ...que estás siempre contigo... ...yo... ...que tantas veces hago mi voluntad... ...y me olvido de ti... ...quiero pedirte la fuerza... ...para acudir al Padre en todo tiempo... ...en la alegría y la tristeza... ...en la esperanza y el desaliento... ...para conocer su voluntad... ...y aprender a amarla como tú... ...Jesús Pequé... ...en la esperanza y el desaliento... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros... ...perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María... ...y en aires de gracia el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...santificado sea tu vientre Jesús... ...gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...segunda estación... ...Jesús, traicionado por Judas, es arrestado... ...señor, ¿cuánto debió de dolerte... ...la traición de Judas... ...uno de tus amigos... ...pero más te dolió, seguramente... ...su desconfianza en tu amor... ...y tu perdón sin límites... ...perdóname, Señor... ...por tantos besos traidores... ...que no responda a tu amor con traición... ...o con indiferencia... ...y si tengo la desgracia de alejarme de ti... ...dame la serenidad... ...de reconocer mi error... ...y volver a tu lado... ...Jesús, pequeño... ...ten piedad y misericordia de mí... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...santificado sea tu nombre... ...gloria al Padre... ...al Hijo y al Espíritu Santo... ...como comentamos al principio... ...de la retransmisión... ...el Vía Crucis... ...hay dos tipos de Vía Crucis... ...uno que comienza... ...con la condena de Pilato... ...a Jesús... ...y otro que comienza en el huerto de Gesemani... ...precisamente es este segundo... ...el que ha optado la hermandad del Nazareno... ...para realizar el Vía Crucis... ...Vía Crucis... ...que se puede realizar... ...normalmente con una cruz... ...tal como estar celebrando la hermandad... ...en este momento con la Cruz de Guía... ...o con una imagen... ...lo vimos en el del Consejo... ...que se utilizó... ...el Cristo de la Buena Muerte... ...que era el que iba... ...haciendo las estaciones ¿no?... ...decía José Antonio Vital... ...el director espiritual... ...que... ...precisamente... ...la pasión de Cristo... ...tiene lugar... ...entre la tarde de noche del Jueves Santo... ...y el mediodía del Viernes... ...señor... ...señor... ...el Sanedrín... ...los buenos... ...los representantes de Dios... ...te condenan... ...ayúdame... ...señor... ...a ser siempre comprensivo... ...con los demás... ...que nunca les juzgue... ...y menos... ...aún les condeno... ...no permitas... ...que se introduzca en mi corazón... ...la envidia... ...que vea a todos... ...con tus ojos... ...con tus mismos ojos... ...y sepa... ...responder a tantas maravillas... ...de tu amor... ...Jesús Pequé... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos... ...a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer en la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...santo Padre de Dios... ...hombre de Dios... ...pruega por nosotros pecadores... ...ahora y a la hora de nuestra muerte... ...gloria al Padre... ...al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...gloria al Padre... ...al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...cuarta estación... ...Jesús es negado por Pedro... ...te adoramos Cristo... ...y te bendecimos... ...que nos salta... ...que nos salta... ...que nos salta... ...señor... ...yo también como Pedro... ...te niego en tantas ocasiones... ...en lo importante... ...y en lo más cotidiano... ...cuando las cosas se hacen más cuesta arriba... ...me olvido de las promesas... ...de esos momentos... ...en que te he dicho... ...que no te abandonaría... ...y porque conozco mi debilidad... ...te pido Señor... ...ser humilde en mis palabras... ...y en mis acciones... ...que me fíe de ti... ...más que de mí... ...Jesús Pequé... ...ten piedad... ...y en mis acciones... ...padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...haga sed de voluntad... ...de la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros... ...perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos deje de caer la tentación... ...híbranos del mal... ...Dios te salve María... ...y en a él es de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús... ...santos días... ...nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte a mí... ...gloria al Padre... ...al Hijo y al Espíritu Santo... ...como era en un principio... ...a que se entra por los siglos... ...de los siglos... ...amén. Continúa ya el Vía Cruces... ...por la cuarta estación... ...que como decíamos... ...el director espiritual... ...don Juan Antonio Vital... ...comentaba que... ...se estaba realizando... ...a una hora que precisamente... ...tiene lugar... ...pues toda la pasión de Jesucristo... ...a esta hora aproximadamente... ...eh... ...se estaría realizando... ...tanto el juicio religioso... ...como el juicio civil... ...que sufrió Jesús... ...muriendo... ...a las tres de la... ...a las tres de la tarde. ...estamos que estamos en el momento... ...en la condena... ...aproximadamente en la condena de Jesús a muerte. ...de ahí que este Viernes Santo... ...siempre sea... ...los días de luto... ...de solemnidad... ...el momento de los santos entierros, ¿no?... ...precisamente por eso... ...por eso es la madrugada... ...del Jueves al Viernes... ...porque es el momento... ...en el que ocurre... ...todo... ...la cena del Señor... ...el prendimiento... ...todas las escenas de la pasión... ...tienen lugar... ...entre la tarde de Jueves Santo... ...y el mediodía del Viernes Santo. ...es juzgado por Pilato... ...te adoramos Cristo... ...y te bendecimos. Señor... ...en ocasiones vemos claro... ...lo que tenemos que hacer... ...pero nos preocupan tanto... ...los juicios humanos... ...que nos volvemos atrás... ...que sólo nos preocupe, Señor... ...acordarnos a lo que Tú quieras... ...enséñanos... ...a amar apasionadamente la verdad... ...venga de donde venga... ...porque la verdad... ...siempre nos lleva a Ti... ...que eres el camino... ...la verdad... ...y la vida de todos... ...Jesús Pequén... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea Tu nombre... ...venga a nosotros Tu reino... ...hágase Tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros... ...perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer en la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita Tú eres... ...entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto... ...de Tu vientre Jesús... Gloria al Padre... ...al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...sexta estación... ...Jesús es agotado... ...y coronado de espinas... ...te adoramos Cristo... ...y te bendecimos... Señor... ...varón de dolores... ...ante el que volvemos al rostro... ...lleno de injurias... ...flagelado... ...ultrajado... ...encarnecido... ...coronado de espinas... ...cuánto amor... ...hay que aprender... ...ante Tu cuerpo entregado... ...para que nosotros... ...tengamos vida... ...ilumínanos... ...para que nunca... ...flagelemos a nadie... ...ni coronemos con espinas... ...ni nos bublemos de los débiles... ...danos siempre... ...un corazón compasivo... ...y valiente... ...para defender... ...la causa de los pobres... ...Jesús Pequé... ...dame misericordia... ...Padre nuestro... ...que estás en el cielo... ...santificado sea... ...tu nombre... ...venga a nosotros... ...tu reino... ...hágase... ...tu voluntad... ...de la tierra... ...como en el cielo... ...danos hoy... ...nuestro pan... ...de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también... ...nosotros... ...perdonamos... ...a los que nos ofenden... ...no nos decae la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te sabe María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres... ...entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto... ...de tu vientre Jesús... ...Santa María... ...Madre de Dios... ...juega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora... ...de nuestra muerte también... ...Gloria al Padre... ...al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...como en Cristo... ...que eres siempre... ...por el Espíritu... ...por el Espíritu Santo... ...que eres siempre... ...para amar... ...que eres siempre... ...para amar... ...tú eres siempre... ...para amar... ...tú eres siempre... ...para amar... ...tú eres siempre... ...por el Espíritu Santo... ...que eres siempre... ...también una imagen particular de este año... ...y es que el Papa instauró como Año Santo de San José... ...por eso la imagen de San José... ...está presidiendo el altar... ...el altar mayor de la iglesia de San Agustín... ...como lo podemos ver... ...está por encima de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso... ...en un primer plano está San José... ...en un segundo plano está San Juan y la Virgen... ...y por último abajo nuestro Padre Jesús Nazareno. Séptima estación, Jesús carga con la cruz... ...te adoramos Cristo y te bendecimos. Señor, y yo, tomo mi cruz... ...la mía, la de cada día... ...la que tanto me cuesta y tanto me santifica... ...que no le tenga miedo a la cruz... ...a esa cruz del dolor, de la enfermedad... ...de las incomprensiones, de las derrotas... ...que sepa ver en ella la voluntad de Dios... ...porque la cruz, llevada con gallardía... ...es santificante, es redentora... ...enséñame, Señor, a amar la cruz... ...a abrazarme a ella. Jesús pequeño... ...padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer de la tentación... ...y lebranos del mar. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos podido ver de aquí como... ...se están cumpliendo las medidas de seguridad... ...distancias... ...octava estación... ...el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz... ...te adoramos Cristo y te bendecimos. Señor, estás fatigado y nos pides ayuda... ...has querido necesitar de nuestro apoyo... ...ayúdanos a tener la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitemos... ...enséñanos también a ser los cireneos de los demás sin humillarlos... ...haz, Señor, que sepamos descubrir tu rostro amabilísimo... ...en los que sufren, en los más necesitados, en los marginados... ...y que sepamos ser su apoyo y su consuelo... ...Jesús Peque. Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos deje caer la tentación... ...y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...como en el principio y siempre conocido en los siglos... ...como bien decías Antonio, efectivamente... ...las medidas de seguridad se están guardando... ...escrupulosamente, ha habido... ...en la tónica general... ...es cierto que se han difundido algunas imágenes... ...eso es lo que iba a decir... ...hay que tener mucho cuidado con las imágenes... ...porque a veces una fotografía... ...engañan, engañan muchísimo... ...y por ejemplo, la hermandad de las tres caídas... ...el otro día le llovió un montón de críticas... ...totalmente injustificadas... ...puesto que la hermandad... ...guardó estrictamente las medidas de seguridad... ...así como el resto de hermandades de Arco... ...tomando conciencia de la situación... ...en la que estamos viviendo... ...y adaptándonos, como decíamos, a las circunstancias... ...igual que la hermandad de Jesús Nazareno... ...pues tiene perfectamente distribuido... ...a todos los asistentes a distancia de seguridad". Nosotros nos dedicamos a la imagen... ...y esa imagen puede ser... ...una cosa u otra, dependiendo del ángulo... ...con el que se tome... ...que no vamos a decir que se haya tomado con mala fe... ...ni muchísimo menos... ...pero además, en esa imagen que ha generado polémica... ...se ve claramente que... ...que no se está... ...apegotonado... ...no se va bien. ...ahí estamos viendo la imagen... ...de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...regido al perpetuo de Arco... ...la imagen venerada... ...de todos los arcenses... ...de todos aquellos que están fuera. Novena estación... ...Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén... ...te adoramos Cristo y te bendecimos. Señor, enséñanos a acoger el dolor... ...como un don que nos acerque a ti... ...porque tú lo has asumido... ...y le has dado un valor redentor... ...que no nos revelemos... ...cuando las cosas nos salen según nuestros deseos... ...que te encontremos en las dificultades y en los dolores... ...propios y ajenos... ...enséñanos, Señor... ...a tener un corazón a medida del tuyo... ...que nos lleve a compadecernos... ...de los que sufren y a tratar de consolarlos... ...y ayudarlos en sus necesidades... ...Jesús pequeño... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer de la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve, María... ...llena eres de gracia al Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús... ...santar la tierra como en el cielo... ...y bendito es el fruto de tu vientre... ...algo de la tierra como en el cielo... ...gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...algo de la tierra como en el cielo... ...y bendito es el fruto de tu vientre... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...señor, has llegado hasta el final... ...tu palabra y tu compromiso... ...no ha sido primero sí y después no... ...tu vida y tu muerte son un inmenso sí al hombre... ...a la humanidad... ...para rescatarla de tu pecado y tu muerte... ...tu cruz me dice que nos amas... ...me le dice mucho que de todas las palabras... ...enséñame a amar como tú... ...con fidelidad, con entrega... ...con obras hasta el fin... ...Jesús pequeño, ten piedad y misericordia... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos deje caer la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...juega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... ...Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...como en el principio y ahora y siempre por el siglo de los cielos... ...debo decir que cuando mostramos la imagen del Nazareno... ...se ve con cierta oscuridad porque la iglesia está oscura... ...son nuestros focos... ...los únicos que están rompiendo prácticamente esa oscuridad... ...junto a las velas... ...precisamente esa oscuridad pues ayuda a la meditación... ...a la introspección... ...a la reflexión de cada una de las estaciones... ...que nos recuerdan pues el padecimiento... ...que sufrió Jesús... ...durante... ...su pasión... ...y muerte". Tenemos precisamente ahí... ...la imagen de Jesús con la Cruz de Carey... ...ayudado por Simón de Sirene... ...que era un hombre... ...que pasaba contemplando... ...la escena de Jesús y que fue obligado por los soldados... ...a ayudarle a llevar la Cruz... ...ya que Jesús estaba ya exausto... ...por el padecimiento de los flagelos... ...de la corona de espina. La primera estación... ...Jesús promete el reino al buen ladrón... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...señor... ...nos vemos pecadores... ...una y otra vez tropezamos en la misma piedra... ...nos hacemos propósitos de mejora... ...que dura un instante... ...pero a pesar de todo... ...el buen ladrón nos enseña a confiar... ...en que no estamos definitivamente perdidos... ...y en que nuestro sincero arrepentimiento... ...hace que tu compasión borre todas nuestras culpas... ...gracias Señor... ...por tu perdón sin límites... ...Jesús Pequé... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer en la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...décima segunda estación... ...María, su madre y el discípulo amado junto a la cruz... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...santa María, madre de Jesús y madre nuestra... ...tú que estuviste unida más íntimamente que nadie... ...al misterio del sufrimiento redentor de Cristo... ...enséñanos a permanecer unidos a él y a ti... ...como hizo Juan, el discípulo amado... ...ayúdanos para que cuando la cruz aparezca en nuestra vida... ...también nosotros nos unamos al sacrificio redentor de tu hijo... ...Jesús pequeño, piedad y misericordia de Dios... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos decaer la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...juega con nosotros pecadores... ...ahora es la hora de nuestra muerte... ...amén... ...quedan ya solamente dos estaciones... ...para terminar el... ...el vía crucis de esta hermandad de nuestro padre... ...es un nazareno... ...que... ...cuenta con un nuevo hermano mayor... ...desde hace pocas semanas... ...don Antonio Aguilar... ...hasta ahora mayordomo de la hermandad... ...hasta ahora mayordomo pues... ...al cual le deseamos una... ...una fructífera y buena legislatura... ...no va a empezar fácilmente para él... ...no va a empezar fácil... ...por la pandemia... ...pero durante los... ...próximos cuatro años pues... ...regirá los designios de... ...de esta hermandad de Arcos". Décima tercera estación... ...Jesús muere en la cruz... ...te adoramos Cristo y te bendecimos... ...todo se ha cumplido... ...ante la cruz... ...mis labios se enmudecen... ...y sólo me queda la mirada... ...mirar al que atravesaron... ...al que atravesamos hoy con nuestro odio... ...violencias, guerras e injusticias... ...mirar a Dios crucificado... ...y a la humanidad crucificada con él... ...mirar, adorar... ...y agradecer tanto amor expuesto... ...y entregado por nosotros... ...Jesús, pequeño... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra... ...como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos... ...a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer la tentación... ...y líbranos del mal... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Gloria al Padre... ...al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...al Hijo... 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 y te bendecimos. Santa Cruz, retenezca el mundo y amén. Jesús, pequeño, ten piedad y se me recorde de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, y líbranos del mar. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salta María, Madre de Dios, Tú me lo viste a mí, tú me lo viste a mí. Tú me lo viste a mí, tú me lo viste a mí. Dos momentos evangélicos para que nos ayude a tener presente en esta mañana a Jesús Nazareno, acompañándolo hacia el Gólgota, del Evangelio según San Juan. Entonces Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él con la cruz a cuesta salió a su lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Del Evangelio de San Lucas podemos leer, cuando lo llevaban echaron mano de un tal Simón de Siriné, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Señor y Dios nuestro, rico en misericordia y fuente de todo consuelo, hemos acompañado a tu Hijo por el camino de la cruz. Hemos revivido con él los momentos de su pasión. Concédenos la gracia de que este Vía Cruci nos ayude a parecernos cada día más a él, en su entrega, en su amor y su compasión por la humanidad. Te lo pedimos a ti, Padre de bondad, por medio de tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos. Pues, queridos hermanos, a la Junta de Gobierno, su hermano mayor y a la Junta, con este Vía Cruci, la hermandad podemos dar por haber finalizado, de haber realizado nuestra estación de penitencia, haciendo lo que en nuestros estatutos viene, que es hacer una manifestación pública de nuestra fe. Este año lo hemos hecho aquí en el templo y a través de los medios de comunicación y a las personas que en el día de ayer y de hoy van a visitar a los sagrados titulares, pues es la forma en que la hermandad responde y cumple con lo que la Iglesia le pide, que es llevar la devoción de Jesús Nazareno a cuantas más personas, mucho mejor. Pues con todo esto hemos finalizado este Vía Cruci. Y así, desearos a todos un día verdaderamente lleno de frutos espirituales, de bendición, y que miremos a Jesús y a su Madre para que nos conforte y ayude a tantas personas en este momento tan duro para la sociedad. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén. Bueno, pues se da por concluido el Vía Crucis. Ha terminado el Vía Crucis, como bien ha dicho don José Antonio Vital, director espiritual de la hermandad, pues la hermandad ya ha realizado la estación de penitencia. Y ahora, pues a lo largo del día, hay otros actos que la hermandad ha tenido a bien distribuir a lo largo de la mañana, abriendo el templo a las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Durante ese periodo, pues se realizarán diversas ofrendas, diversos actos, cantarán la plegaria y terminará a las tres de la tarde. Sí, la verdad es que se espera ya que a lo largo del día el templo pueda incluso recibir a quienes quieran acercarse a ver la imagen del nazareno, con lo que hemos dicho durante todo el tiempo, evidentemente. Se mantendrán las medidas de seguridad, la distancia, habrá momentos en los que no se deje acceder al templo hasta que haya gente de las que están dentro que salga. Todo eso se está controlando mucho, precisamente porque se es consciente de la situación y porque ya se ha vivido un año en el que no se ha podido disfrutar nada y este año si hay que hacerlo con una serie de normas, pues evidentemente es lo que estamos viendo. Saben ustedes que nosotros no nos casamos con nadie, antes hemos hablado de una hermandad que estaba siendo fruto de la polémica por las aglomeraciones. Nosotros en Canal Sierra de Cádiz normalmente contamos las cosas que vemos, lo que nosotros vimos en aquel momento en esa hermandad no fue lo que se está criticando y por eso simplemente lo decimos. Si hubiéramos visto otra cosa, pues tiraríamos de las orejas quien fuera necesario para decir lo contrario. ¿Cómo has visto este vía crucis? Entiendo que has visto esa solemnidad que se le quería dar al acto, has visto esa estación de penitencia diferente, ese recogimiento. Sobre todo recogimiento. Una estación de penitencia que por otra parte es la más larga que hay, y yo iba a decir la tierra de Cádiz, pero creo que incluso de Andalucía debe ser la de casi más horas, si no es la que más. Bueno, en Sevilla también hay algunas hermandades que están del orden de, pues parecido también, de 12, 14 horas. La del Cerro puede ser una de ellas, por la distancia que hay al centro. Por distancia, la hermandad del Cerro sale a las 11 de la mañana y se recoge a las 2 de la tarde. Una hermandad que, bueno, pues tiene esa peculiaridad, que recorre el pueblo de un extremo a otro para así, digamos, hacer llegar la devoción del nazareno a todos los rincones de nuestra localidad. De hecho, a esta hora estaría por San Francisco, no sé si a punto de dar la bendición o no, pero en San Francisco y pronto del camino, digamos, de vuelta sobre sus pasos por el casco antiguo para adentrarse ya... Para volver al Barrio Bajo. Al Barrio Bajo a primeras horas de la mañana. Efectivamente. El año que viene. Esperemos. Si él lo quiere así. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta os vamos a mostrar todavía más imágenes del nazareno antes de irnos. Incluso vamos a intentar hablar con algunos protagonistas para que podamos poner punto y final a esta retransmisión. Deciros también que a lo largo de la mañana habrá actos. Nosotros, como tenemos un directo de 12 a 2 de la tarde, como saben, esos actos también los podrán ir viendo, aunque también visitaremos otras hermandades y demás. Pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos. Gracias. 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 Gracias.